Muchas gracias, señor presidente. La hecho de Ives, buenas tardes. La verdad es que para mí es un honor y para la organización que represento, la Plataforma Ketané, estará hoy aquí en las Cortes. Quisiera agradecer en primer término a las organizaciones políticas que han hecho posible la presencia de nuestra organización en esta comisión. Y quisiera agradecérselo porque el hecho de estar la Plataforma Ketané hoy aquí ante los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados es un momento histórico que, además, créanme, ha generado una gran expectativa en el conjunto de organizaciones gitanas en España. Y es un momento histórico porque es la primera vez que una organización perteneciente a la sociedad civil gitana es llamada a comparecer en las Cortes Generales. Y me explico. Obviamente, llamo al sentido común para calificar la sociedad civil gitana como aquella compuesta por organizaciones ideadas, compuestas y, sobre todo, lideradas por personas gitanas. Personalmente, resumir 40 años de silencio impuesto en 10 minutos, créanme que es difícil, pero créanme también que lo voy a intentar. La Plataforma Ketané es una red de organizaciones gitanas con presencia territorial en prácticamente todas las comunidades autónomas que componen el Estado español que atiende a esa particularidad de la situación que vive el pueblo gitano en cada uno de esos territorios. Pero no solo eso, sino que trabaja a pie de calle, que actúa detectando las necesidades con una larga trayectoria en algunas de las organizaciones y, sobre todo, especialmente en esta crisis de la COVID-19. Haciendo ese eco también de las reivindicaciones y las necesidades que detectan otras entidades con otra filosofía, con otras visiones y otra forma de actuar. Por tanto, de alguna manera, hoy traemos aquí una voz plural de la sociedad civil gitana. Por tanto, nuestras propuestas, las que voy a desgranar a continuación, emanan de ese trabajo en esas tres dimensiones. El trabajo de base, el trabajo territorial y relacional dentro de la comunidad gitana y de la sociedad civil gitana. No quisiéramos empezar a desgranar esas medidas en nuestra intervención sin tener un emocionado y caluroso recuerdo a todas las víctimas de la COVID-19. Extendido a las familias que han pasado por la dura experiencia de no poder despedir a sus seres queridos como se merecen. Luz y memoria para ellos. Entrando en materia, señorías. Con la aparición de la pandemia del COVID-19, no ha ocurrido otra cosa que ampliarse la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades que vive el pueblo gitano en nuestro país. Y han aflorado situaciones de antigitanismo, vergonzosas, que deberían alertar al conjunto de la población. No sentimos como organización que eso sea así, desgraciadamente. Al venir a esta comisión nos hemos hecho como organización dos preguntas. Una, si queremos reconstruir el país. Y la respuesta es sí, es obvio, estamos aquí. Queremos reconstruir el país, ayudar a esa reconstrucción. La otra es, ¿qué debemos reconstruir? Dicho de otra manera, ¿queremos volver a la situación previa al COVID-19 que tenía el pueblo gitano? Y la respuesta es no, contundente, no. ¿Y por qué ese no, señorías? Porque la exclusión que vive el pueblo gitano es un fenómeno sistémico, que parte desde la lógica de la homogeneidad, desde cierta inercia ennocentrista y, tristemente, desde la gratificación política. La causa de la brecha digital que vive el pueblo gitano no es otra que el antigitanismo, que es estructural y político. Ante ese panorama, lo que queremos es ilustrar brevemente, porque no nos va a dar tiempo en diez minutos, en qué consistía esa situación previa a la COVID-19. Pues, mire, solo tres elementos. Más del 80% de la población gitana vive en situación de pobreza y exclusión. Escuchan bien, 80%, más del 80%. El acriticismo instalado en la opinión pública y también, siento decirlo, en la clase política, con la existencia de barrios segregados, está instalado en la sociedad española. Para nosotros, a las organizaciones gitanas, eso constituye una de las más grandes vergüenzas de país, que existan barrios segregados donde vivimos, fundamentalmente, población gitana y población migrante. Y observamos eso en paralelo a la cierta pasividad y permisividad del poder legislativo, o sea, ustedes y sus antecesores, ante la barrera racista del acceso al mercado de alquiler, por ejemplo. O otro elemento, la existencia de medios de comunicación, de masas y en Internet, que todos ustedes y nosotros conocemos, que proyectan una imagen de lo gitano estereotipada, cuando no radicalmente racista, de manera sistemática y como reclamo de audiencia. Y esto lo hacen de una manera prácticamente impune, con la complacencia de las autoridades por su pasividad y, a pesar del esfuerzo continuado que hacemos la sociedad civil gitana en la denuncia de este hecho. Pues bien, ante este panorama, evidentemente, no queremos volver a la situación previa a la aparición de la COVID-19. Para eso hemos elaborado unas propuestas que van en dos direcciones. Una, actuar ante la emergencia y la urgencia. Y otras, intentar incidir en esa discriminación estructural que nos condiciona como ciudadanos de este país. Las paso a desgranar. Las propuestas las tiene el documento que les hemos facilitado y están divididas en cuatro bloques. El primer bloque. Rescate del sector de la venta ambulante. Miren, el sector de la venta ambulante es estratégico para el pueblo gitano porque depende del 70% de la población gitana en España, estableciéndose como un monocultivo económico. Si este sector quiebra, señorías, más de un millón cien mil personas gitanas y miles de personas no gitanas conformarán una crisis económica y humanitaria sin parangón. No atender a esta grave situación, además de ser profundamente injusto, sería una irresponsabilidad de grandes dimensiones para quien le toque gobernar en cada uno de los niveles. Paso a desgranar las propuestas en este ámbito. Son tres. La primera, que tener deudas contraídas con la seguridad social o la agencia tributaria no impida acceder a las ayudas establecidas, que eso deja fuera a muchas familias que realmente lo necesitan. La segunda, establecer una línea de crédito específica para la venta ambulante para poder invertir en nuevos productos para la venta en la reapertura de los mercadillos. Y, señorías, esto ocurre porque ustedes saben que la venta ambulante de los mercadillos fueron prácticamente los primeros en cerrar para seguir las reglas de confinamiento. Y eso ha hecho que quede un stock inmovilizado. Y, ¿por qué no decirlo? Los créditos ICO establecidos no llegan a según qué sectores de población, entre ellos el pueblo gitano y los vendedores ambulante. La tercera medida, una vez escalada, específica para la venta ambulante, para no poner en riesgo su supervivencia. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de ampliar espacios destinados para la venta ambulante, para que no tengamos que elegir qué vendedor se pone y qué vendedor no se pone. Estudiar la reubicación de algunos mercadillos, ya que hemos observado de manera muy preocupante, como en los últimos años algún ayuntamiento ha llevado los mercadillos al exterradio de los pueblos y ciudades a zonas de difícil acceso. Ampliar el número de días permitidos para la venta ambulante en cada población y que se impongan medidas de seguridad, claro que sí, pero que sean equiparables al del resto de comercio, no más y tampoco menos. Segundo bloque, las políticas sociales y la atención a la infancia y adolescencia. También tenemos tres propuestas. La primera, nos felicitamos, nos congratulamos de la aprobación del ingreso mínimo vital, que va a ayudar, sin duda, a miles de familias necesitadas, entre ellas muchas familias gitanas. Pero advertimos que la burocracia y la lentitud son un problema que puede dejar a muchas familias en situación de crisis humanitaria. Actúen sobre esto de manera prioritaria. Nos preocupa cómo van a compatibilizar este nuevo derecho con las ayudas que tienen establecidas las comunidades autónomas. Garanticen que nadie se quede sin cobrar un solo mes. Este detalle es fundamental en un momento de desesperación máxima. Y proponemos ampliar la cobertura de este derecho a menores de 18 años con cargas familiares y que se eliminen las restricciones relacionadas con el tiempo de residencia para no dejar a nadie desamparado. Estamos pensando fundamentalmente en la comunidad gitana rumana y hay tantos otros colectivos que están en esta situación. Las siguientes medidas de este mismo bloque son un plan de emergencia que garantiza el suministro de alimentación básica en condiciones dignas. Hemos observado en estos meses, desgraciadamente, imágenes y vídeos que no son dignos de un país desarrollado como España y eso hay que evitarlo entre todos y todas. Y establecer medidas de urgencias para garantizar el acceso a la educación, a la infancia y la adolescencia gitana en el periodo post-COVID-19. Esto es una situación multifuncional o multicausal, mejor dicho, y nos estamos jugando en realidad la creación de una brecha que va a propiciar o puede propiciar la pérdida, como mínimo, de una generación de alumnado gitano. Y eso no nos lo podemos permitir ni como pueblo gitano ni como país. El tercer bloque es el destinado al derecho a la vivienda y hacemos tres propuestas. La primera, que las ayudas para los alquileres y la moratoria de hipotecas deben extenderse hasta la recuperación económica total. La segunda es la creación de un plan de acceso a la vivienda pública para las familias que viven hacinadas, porque todos ustedes saben, señorías, que el hacinamiento puede ser una causa para la reproducción de la pandemia y, por tanto, hay que intervenir políticamente en eso. Y la tercera, la rehabilitación de barrios segregados, ya que algunos de ellos están en un estado deplorable. Bien, el último bloque solo tiene una medida, solo hacemos una medida y se trata de renovar el marco estratégico actual con la participación real, insisto, real, de la sociedad civil gitana. Necesitamos una mayor implicación y una mayor responsabilidad del Estado para una nueva estrategia estatal gitana, que sea un instrumento válido y que huya de visiones puramente formalistas. Por supuesto, esa estrategia tiene que acudir a los cuatro ejes básicos de la inclusión, por supuesto que sí, salud, educación, vivienda y empleo. Pero debe incluir con claridad, estableciendo líneas e indicadores claros, aspectos que nos parecen fundamentales y que manifestamos nuestra sorpresa que no esté incluida en la actual estrategia estatal gitana. Estamos hablando de antigitanismo, estamos hablando de segregación residencial y escolar y estamos hablando de venta ambulante como un sector económico a proteger. Aunque no se lo puedan creer, esos tres aspectos fundamentales para la vida de los gitanos y las gitanas en este país no están incluidos en la estrategia actual y, por tanto, tenemos el deber de incorporarlo. Bien, cerrando ya mi intervención, les queremos decir que la sociedad civil gitana ya está recuperando este país. Desde el minuto cero de esta pandemia, de esta crisis, poniendo diques de contención a la injusticia y al hambre que desgraciadamente han aparecido con esta pandemia, vergonzosamente y sorpresivamente para muchos de nosotros. Actuando donde el Estado no llega o no ha llegado, habrá tiempo de analizar por qué el Estado no ha llegado a según qué sectores. Nosotros tenemos alguna opinión sobre ello, formaremos opinión más completa, pero lo que tenemos hasta ahora es preocupante y triste. Presidente, ustedes han abierto hoy aquí una puerta, la puerta de escuchar a la sociedad civil gitana. No la cierren, no cierren esa puerta. No sigan buscando discursos complacientes y cómodos, entre otras cosas porque sin los gitanos y las gitanas no van a reconstruir el país. Aunque los poderes del Estado no actúen, la miseria, la discriminación y la injusticia van a estar en las calles y pueden ocasionar problemas de otra índole que creo que nadie queremos. En nuestra opinión tienen dos opciones. Hacer como que no lo ven, que por otra parte es una actitud de las autoridades de este país que los gitanos que tenemos memoria sabemos que ocurre. Además de que hemos sufrido intentos reiterados de asimilación y episodios genocidas. O, en cambio, pueden ser valientes y responsables y cambiar las estructuras existentes para propiciar una verdadera equidad y combatir el racismo. Sea cual sea la opción que ustedes adopten desde sus diferentes fuerzas políticas, les estaremos esperando. Obviamente, queremos que sea la segunda. En definitiva, nada de los gitanos sin las gitanas pongamos la vida en el centro. Gracias. Muchísimas gracias, señor Vázquez. Y, a continuación, por el turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, inicia esta...